Música Muchas gracias por toda la información que se ha dado y me interesó mucho porque en los últimos tiempos he podido viajar un poco en muchos latinoamericanos y veo que hay problemas similares en las partes estoy viviendo más en Ecuador por el momento y todo lo que se ha dicho sobre lo que está pasando aquí por ejemplo la consulta previa es lo mismo en el Ecuador porque la posición por el momento de Rafael Colea que es un amigo pero con el cual tengo intervencias de opinión a veces dice bueno la consulta muy bien, sí pero no se puede imponer la voluntad de una minoría sobre la mayoría y así la democracia significa que debemos tomar las decisiones en función de la mayoría y no de las minorías así la conjunta es realmente un ejercicio casi académico así vemos que los mismos problemas que existen en muchas partes estuve últimamente con los zapatistas en Chiapas y allá usted conoce la situación también es peor todavía porque es realmente un conflicto entre el Estado Nacional y las comunidades locales y de hecho vemos dentro de diferentes concepciones finalmente de lo que es el desarrollo y tenemos aún en los gobiernos progresistas de América Latina una cierta concepción del desarrollo creo que es una concepción muy desarrollista finalmente y muy vinculada con una concepción tecnócrata de los que es el desarrollo y así vemos que ahí este problema que es un problema bastante universal por eso lo que ustedes han expresado aquí son expresión de una lucha local aquí en el Perú pero que es parte de un conjunto y de un conjunto latinoamericano vemos por ejemplo que en toda América Latina desde México hasta la Patagonia el problema de las minas es un problema de conflicto muy fundamental y que en todos los países por el momento tenemos reacciones que son de represión de criminalización de las resistencias de varios tipos así es una cosa muy general por eso quiero decir y voy a ser muy breve que me parece muy importante de poco a poco construir una red latinoamericana de resistencia por ejemplo sobre las minas es un problema mundial estuve últimamente en el Kivu en el Congo también en las minas allá estuve en Filipinas el año pasado con 17 organizaciones que luchan contra la minería es un problema mundial pero es un problema latinoamericano también y me parece muy importante se decidió también en Brasil hace algunos días de tratar de construir una red latinoamericana de resistencia porque es únicamente al nivel regional que podemos realmente acumular fuerzas y tener una cierta resistencia eficaz contra el poder de las multinacionales que se burlan de las leyes locales aun si las leyes suponiendo que las leyes sean más o menos buenas las multinacionales no se no no se duran de las leyes nacionales así un país solo no puede resistir contra este tipo de potencia se debe tratar de ver como podemos dentro de las instituciones que sea una sur senac alba mercosur un poco más dudoso porque son un espíritu muy capitalista todavía como se puede realmente combinar las resistencias purales a un nivel que sea más alto así reflexionando sobre eso de todo lo que he oído esta mañana yo pienso que como lo he dicho eso hace parte de un conjunto y de un conjunto que es muy fundamental que justamente va en el sentido que usted ha dicho una crisis de sistema y una crisis de valores es decir ¿qué significa el desarrollo? es eso que está en el juego ¿cuál es la orientación fundamental del desarrollo? y así voy solamente muy rápidamente dar primero dos, tres o cuatro gráficos de una serie sobre lo que significa la crisis actual para mostrar que no es una crisis ordinaria pero que es una crisis de sistema no es una crisis dentro del sistema lo que significa precisamente una crisis de paradigma es decir una crisis de orientación fundamental de concepción de lo que es el desarrollo humano en el planeta y después diré algunas palabras sobre la construcción del nuevo paradigma en función del buen vivir del suma causare del suma camania ¿qué significa eso? y componiendo también un trabajo que estoy sobre lo que estoy trabajando ahora que es el concepto del bien común de la humanidad finalmente muy similar al concepto de suma causare pero evidentemente cada cultura se debe expresar de manera particular así primero solamente algunos gráficos para mostrar qué es qué son los los aspectos de la crisis cual que desde la crisis financiera hasta la crisis la crisis climática aquí solamente voy a dar los gráficos sobre la crisis financiera la línea que va abajo es el capital productivo hay una disminución de la parte del capital productivo en la economía mundial y la línea que sube es el capital financiero así se ve el cambio en los últimos años de la importancia del capital financiero en la economía mundial lo que va es que va a ser a la origen precisamente de la de la crisis financiera de los años 2008 este gráfico nos muestra nos muestra la gran bola allá del centro es la importancia del capital financiero en el mundo y al lado a la derecha una mula una rola la de abajo es la economía real es decir la producción de bienes y servicios reales y así se ve la diferencia entre el capital financiero que es una economía virtual una economía artificial como se ha dicho una economía casino y la economía real que es la bola a la derecha de abajo arriba la pequeña bola es el comercio internacional así se ve la desproporción total entre el capital financiero y el capital productivo que es al origen realmente de la crisis que financiera que ellos todos lo que quiero también demostrar no voy a insistir más sobre todas las consecuencias de esta de esta crisis sabemos pero es un gráfico de economía argentina que mostra que en los últimos 200 años hemos tenido ciclos económicos y políticos que están todos llegando a una situación de crisis que sea una crisis económica una crisis política lo que significa que la crisis de hoy no es una cosa realmente al interior solamente del sistema no voy a hablar ahora de la crisis alimentaria alimenticia pero es muy importante también es un factor muy importante que fue también provocado por el capital financiero con la alza de los precios de los granos por ejemplo del trigo o del maíz o de la soja etcétera durante los años 2008 2009 puramente especulación pero ha tenido como impacto que más de 120 mil millones de personas han pasado detrás de la línea de pobreza a causa justamente de la alza de los precios de productos agrícolas así de nuevo es la misma lógica del sistema capitalista que está provocando la crisis financiera la crisis también de alimentos etcétera pero voy a mostrar algunas cosas más estamos frente principalmente a un problema de de fondo aquí es un gráfico que mostran hasta cuando tenemos todavía recursos naturales desde bueno la plata el oro el zinc etcétera etcétera hasta evidentemente el petróleo el gas el carbón arriba y vemos que en los años que vienen en los cien años que vienen estamos llegando al agotamiento de los recursos agotamiento que va en contra de la idea de esa loguista que estamos frente a un progreso ideal en un planeta inagotable pero no el planeta es agotable y así vemos que en los años que vienen estamos frente a un agotamiento y el ejemplo es la energía aquí es la utilización de las energías en los últimos años especialmente después de la segunda guerra mundial y después del neoliberalismo ahí el petróleo así después viene el gas no el carbón es el primero después el petróleo gas después hidro eléctrico y después nuclear así vemos que en los últimos años la humanidad bueno la humanidad evidentemente la parte de la humanidad que está consumiendo la energía ha consumido la energía de manera totalmente irracional totalmente irracional y llegamos justamente al agotamiento de las fuentes de energía eso es en el futuro lo que se ve en blanco o en gris es lo que va a faltar si seguimos de la misma manera ya las fuentes grandes de energía están pagando las fuentes actuales y estamos frente a una falta de energía en el mundo de los años que vienen y es por eso que dentro del capitalismo hay un proyecto nuevo que es por ejemplo los agrocombustibles publicando libros sobre los agrocombustibles que ya fue traducido en casi 10 lenguas también en chino aunque realmente eso es un problema fundamental desde el punto de vista de la agricultura y de la destrucción de las selvas de los bosques y de la agricultura tradicional aquí estamos en indonesia y en color ven la la expansión de los cultivos para los agrocombustibles en todas las islas del del país y el resultado es lo siguiente en la isla de la isla principal es desde el primer el primer mapa son las las selvas originales en el año 1900 después en el año 1960 la primera después abajo en el año 2000 y después en el año 2010 es tan importante en indonesia y malasia la selva como la selva mazónica para y ve lo que está pasando especialmente con las plantaciones de palma y de picaneros sabemos como se destruyen como todo el viene poniendo las palmas palmas aplicadas a donde los campesinos pueden todavía vivir los que trabajan allá no tienen más espacio para cultivar arroz que es la alimentación fundamental es un desierto verde desierto verde así con la destrucción de evidentemente resistencia en particular de los pueblos indígenas que también pierden sus territorios como en todas las otras así también no voy a insistir mucho sobre la crisis climática porque la conocemos pero es más grave que lo pensamos y la producción de CO2 es siempre más grande así lo vemos de cárbol que está destruyendo toda el clima también la destrucción de las selvas aquí vemos aquí la selva amazónica a la izquierda estamos todavía en un proceso de destrucción de la selva y últimamente estuve en la Amazonia brasileña y realmente es espantoso de ver lo que está pasando ahora y ahora todavía está hasta el punto que la FAO ha declarado este año que si sigue así dentro de 40 años la selva amazónica no existirá más sino una sabana con algunos postres así realmente eso son problemas absolutamente serios se ve que todo el sur la desforestación está continuada y terminó solamente a no se ve muy bien este clara con la luz es una foto o varias fotos tomadas por satélite y cada pequeño punto es un barco un barco de más de 400 toneladas así se ve cada día hay más de 22 mil barcos que cruzan los océanos es también una cosa totalmente irracional basada sobre la ganancia del capital y el neoliberal y la liberalización del comercio internacional porque 60% de la producción mundial pasa por los océanos lo que es totalmente irracional si solamente es muy irracional para el capital porque aprovechan de lo que llaman las ventajas comparativas es decir el trabajo es más menos pagado en un lugar y así es mejor producir en este lugar como en Pagades los textiles etcétera y así hay una racionalidad económica del capital que significa una irracionalidad total destruyendo el mundo destruyendo los océanos por polución de las aguas utilizando materia prima de manera totalmente loca y así este este mapa me parece sencillamente una expresión bastante dramática de lo que es la lógica del capital y así es solamente eso que quiero mostrar rápidamente y terminando por precisamente la necesidad no solamente de corregir el sistema o de regular el sistema sino de encontrar alternativas al sistema es eso el gran problema frente al cual estamos en el mundo y la idea precisamente es de llegar de nuevo a una visión de conjunto de la realidad humana en la tierra en la facha mama y por eso justamente de reencontrar la perspectiva que hemos tenido en concepto de buen vivir o de suma cosal de reencontrar el carácter holístico holístico significa en griego el conjunto el carácter de conjunto de la perspectiva de la lectura del mundo y eso me parece lo esencial después vamos a concretizar lo esencial el de ver que estamos en un planeta agotable y que la manera como que hemos organizado la economía desde la producción de la parte material de la vida está destruyendo tanto el planeta como la humanidad y para reconstruir un paradigma nuevo un paradigma que significa la concepción fundamental para reconstruir debemos tener una visión de ojo esta visión de conjunto podemos llamarla suma consal es decir el conjunto la armonía con la naturaleza con la pajamama que es el origen de toda la vida una concepción también de la comunidad una concepción del equilibrio de la persona todo eso justamente dentro de una visión de conjunto que debemos redescubrir tal vez evidentemente con las diferentes mentalidades que existen en el mundo pero donde el aporte de esta cultura indígena me parece extremamente importante y para traducirlo en la práctica se tratando de desarrollar en el pequeño libro que está aquí la idea del bien común de la humanidad que significa solamente una cosa muy simple significa la posibilidad de la vida el bien común de la humanidad es la vida la vida del planeta la vida de todos los seres finos que están en la parte del planeta y la vida de la humanidad y para traducir eso en la realidad para que no sea solamente una idea abstracta pienso que podemos de manera muy simple definir la construcción de un nuevo paradigma es decir de una nueva orientación fundamental de lo que es la vida correctiva humana en el planeta ahora en función de cuatro ejes que son los fundamentos que dura la vida humana en la tierra en la parte de la mano primero que cada sociedad debe resolver definirlo en función primero de la relación con la naturaleza el capitalismo explota la naturaleza para hacer de la naturaleza una mercancía que es la única manera para contribuir a la acumulación del capital así pasa de la explotación al respecto respecto de la naturaleza como fuente de la vida de toda vida física cultural espiritual de todos los seres vivos y también de los seres humanos y si aceptamos este principio eso va a tener consecuencias prácticas enormes no podemos aceptar más la propiedad privada de los recursos naturales no podemos aceptar la mercantilización de los bienes necesarios para la vida como el agua como la semilla no podemos aceptar también que se fabrican cosas que debemos votar después de dos o tres años porque eso es interesante por la votación del capital etc no podemos aceptar la destrucción de los océanos así si aceptamos este primer principio es muy práctico el segundo es la producción de la base material de la vida de toda vida es la economía allá debemos contradecir también la lógica del capital que produce en función de lo que Marx llamó el valor de cambio toda cosa tiene un valor de uso y un valor de cambio el valor de uso si tengo agua y si tengo sed bueno este agua tiene un valor de uso para mí si la pongo en botella y la vendo tiene un valor de cambio para el capital hay un solo valor el valor de cambio y todo se hace en función del valor de cambio es decir de lo que puede llevar como ganancia para conseguir la educación del capital lo que debemos justamente como cambiar fundamentalmente toda la manera de producir los bienes materiales de la vida en función del valor de uso y no del valor de cambio el valor de cambio que existía pero como secundario y eso de nuevo va a tener consecuencias prácticas no podemos aceptar la dominación del capital financiero no podemos aceptar paraís fiscales no podemos aceptar el secreto bancario etcétera 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 hay muchas aplicaciones concretas tercero la organización colectiva todo todo la sociedad debe organizarse de manera colectiva social o política y allá la gran gran aporte también de suma cosa es una visión de procesos democráticos de procesos democráticos en todas las relaciones sociales también entre hombres y mujeres y en todas instituciones no solamente políticas sino también económicas no hay nada menos democrático que el sistema económico capitalista concentrado concentración de las decisiones y al contrario permitir justamente a cada persona de ser un sujeto en la sociedad y no solamente los tiempos de decisiones tomadas por arriba o por y finalmente y eso también va a tener muchas aplicaciones concretas en las políticas concretas hasta la reforma de las naciones unidas que son muy poco democráticas especialmente el consejo de seguridad y finalmente la interculturalidad pero la interculturalidad definida como la posibilidad para todas las culturas y para eso tienen de existir como cultura con sus bases materiales también para toda la cultura para todo saber para toda la filosofía para cada religión de contribuir a esta construcción de un nuevo paradigma y lo que significa evidentemente que no podemos aceptar más la potencia casi única de la cultura occidental entre comillas para dividir el futuro del mundo y así sobre estos cuatro ejes que son los ejes de toda sociedad podemos reconstruir un nuevo paradigma no solamente como una idea fundamental que es importante sino también con muy muchos aspectos concretos allá por ejemplo se inscribe también toda la lucha de los pueblos indígenas y de los derechos de los pueblos indígenas y de muchos otros también eso puede parecer una utopía bueno si es una utopía en el sentido de una utopía necesaria de lo que no existe hoy pero puede existir mañana y que vale la pena de luchar y no es una utopía porque ya en el mundo entero hay centenares milares de grupos de organizaciones de iniciativas que trabajan en estos diferentes sectores para mejorar la relación con la naturaleza para organizar la economía sobre la parte de solidaridad y no de competitividad para también tener derechos derechos humanos derechos de los pueblos derechos de las mujeres etcétera hay milares de luchas en este sentido y también finalmente para la interculturalidad así existe todo eso y cuando estuve en todos los foros sociales mundiales allá se ve justamente lo más importante como impacto me parece es de ver que hay milares iniciativas en todas estas direcciones y de ver que no somos solos que ya hay otros en Asia en África en Europa en todas partes pero lo que falta sí es una convergencia también para tener una convergencia una visión global cada uno tiene su lucha legítima no debe arrabar su lucha pero es importante de ver cuál es el sitio de esta lucha sobre el conjunto el bien común de la humanidad como la vida la posibilidad de vida del planeta de la farsa mama del género humano ver que la lucha de las mujeres la lucha de los indígenas la lucha de los campesinos etc donde se ubica eso dentro de la construcción nueva y segundo cómo organizar la convergencia es lo que me impresionó en esta reunión que solamente hemos visto varios puntos de vista de varios tipos de organización pero que finalmente tienen una meta común y definir las metas comunes y crear fuerza una fuerza para justamente orientar nuevas políticas es justamente una de las cosas que debemos hacer para el futuro y terminó diciendo que estamos trabajando sobre la posibilidad del día del futuro de una declaración universal del viento común de la humanidad paralela a la declaración universal de los derechos humanos sabemos que una declaración no cambia el mundo son las luchas sociales que cambian el mundo pero si puede ser un instrumento pedagógico y así estamos trabajando con grupos de turistas y movimientos sociales sobre un proyecto de declaración universal de la humanidad precisamente sobre los cuatro ejes que podemos proponer para el futuro que debemos tratar de impedir en el inmediato y eso me parece sí la idea solamente pero que puede eventualmente ayudar a los movimientos a tener a construir su convergencia de pensamiento y de acción en el mundo actual porque es tan tan impresionante de ver como los problemas que ustedes han expresado aquí son tan similares en todas partes del mundo no solamente aquí en las identidades americanas sino también en los continentes así es lo que quiero decir en realidad muy rápidamente hoy tal vez con más tiempo o trabajo no voy a preguntar nada porque creo que estamos de acuerdo precisamente el papelito que deje acá dice salvemos a la humanidad de su extinción la humanidad innegablemente ha obtenido muchas detajas del avance en la civilización sin embargo hoy en nombre del desarrollo del sistema capitalista en su etapa neoliberal con su perosa que la naturalidad está conduciéndonos a la extinción de nuestra especie es necesario hacer una evaluación sobre este precio a pagar y nada de su resto a las generaciones actuales nos corresponde la tarea de evitar la extinción de la humanidad y a la vez conservar las ventajas de la civilización que no ocupan el libro de la supervivencia completamente de acuerdo pues a cada de la de la de la de la pero afortunadamente bueno también sobre lo que dice sobre lo internacional no debemos tener una visión nacional solamente precisamente impulsaron una gira vía por la Gran Bretaña por Inglaterra Escocia y el país de Gales los ecosocialistas de la Gran Bretaña ¿no? pero la izquierda del Partido Verde y otro gran chamba y ahí habló sobre el movimiento indígena internacional no solo peruano ni americano sino internacional porque un indígena tóngria con de la India piensa igual que el indígena de acá exactamente por eso eso bueno la palabra Pachamama también ya es internacionalizada el periódico de los verdes en Francia se llama Pachamama lo cual es un poco de injusticia porque no somos nosotros los quechuas que somos los gozoños de la palabra Pachamama dependemos la naturaleza sino los indígenas de cualquier parte del mundo ¿no? entonces hay una charla esa gira de charla sobre los indígenas del mundo ¿no? y bueno la gente que me escuchaba sin palabras son muy inspirados a la ciudad de la ciudad no son mis palabras son los pueblos indígenas que a ustedes y a nosotros nos han enseñado que son culturas que representan el pasado pero ellos representan el futuro de la humanidad si no volvemos si no volvemos a las raíces épicas del principio de la humanidad está perdida la humanidad pero afortunadamente hay respuestas internacionales por ejemplo los zapatistas que reaparecieron para la prensa en diciembre hemos sacado muchas publicaciones después de diciembre que no sé si ustedes las conocerán ellos y nosotros y están preparando unas escuelitas internacionales que en agosto bueno yo voy a ir a aprender porque allí no se va a hablar va a aprender de los zapatitos que han aprendido entonces son los indígenas los que van a dar esos colinas pero también hay otros intentos internacionales por ejemplo estoy invitado también para septiembre en Paraíba en el norte de Brasil donde va a haber una reunión también sobre el agua sobre cómo está ¿dónde? ¿dónde? ¿verdad? ¿dónde? en Paraíba en el norte de Brasil entonces ahí también estoy invitado para hablar inmediatamente después de eso va a haber una están preparando una reunión en Colombia con una medida que la población es indígena porque Colombia está atravesando momentos terribles los indígenas son abaleados por los militares por los paramilitares por las FARC por todo son están otros de la centro se van a hacer una reunión también me han invitado ahí a fines de septiembre pero también hay muchos aspectos positivos que nos entusiasman no solamente los pueblos indígenas que estamos luchando por la naturaleza sino en Italia en el norte de Italia el movimiento no está que está luchando contra un control que le organiza a alta velocidad del sur de Francia al norte de Italia la lucha contra eso que está residiendo hoy a 20 años les ha servido para organizarse democráticamente esta mañana en Frankfurt que se muro que teóricamente Alemania es el país que se favorece con la política que está haciendo de aplastar a los pueblos europeos para el beneficio del capital financiero en Frankfurt esta mañana también ha habido un levantamiento y ha habido un choque con la policía esta mañana porque para hoy día está llamada la movilización en toda Europa contra eso pero ya hubo esta mañana un choque bueno como ya amanece bastante desde acá ya supe por internet además bueno también veo con respeto el movimiento 15M de España donde hay también esa horizontalidad que señala que existe en los pueblos indígenas en cualquier pueblo indígena del mundo donde hay indígenas hay comunidades indígenas donde los dirigentes no ganan dinero están para servir y no para servirse en los don grecón de la india y los bosquimanos de áfrica en cualquier parte del mundo y había una emergencia indígena hace unos meses en Canadá el movimiento aire donde los indígenas están a la cabeza de las cercenas de la naturaleza y Estados Unidos también el fracking que es la presión por agua para sacar el gas eso también está teniendo resistencia en el pueblo norteamericano por eso inventaron lo de la masacre de Boas y todo ese invento del FBI para justificar su ataque a las poblaciones musulmanas y fundamentalmente para justificar la presión en Estados Unidos porque el fracking y también eso de las arenas arquitranadas que traen de Canadá al a Estados Unidos eso también causa rechazo porque eso también produce contaminación por eso allá está surgiendo un movimiento ecologista en cuya vanguardia también están incluidas las poblaciones indígenas entonces hay respuestas y también otra cosa que bueno como digo esa horizontalidad también se ha dado en el movimiento 15M de los indignados de España y también en el movimiento ocupobarse de Estados Unidos donde dice acá no hay dirigentes acá mandamos todos entonces creo que hay señales alentadoras de la resistencia de la humanidad y en forma internacional entonces está muy bien que debemos conectarnos estacionalmente de todos muchas gracias muchas gracias bueno gracias por la presentación que creo que nos anima de lo que se está tratando de hacer en diferentes sectores del pueblo se está haciendo mundialmente pero lo que yo quiero preguntar si no falta un eje el eje político el eje político o sea tantas veces vemos que avanzamos y llega el sistema político en el cual estamos metidos aunque lo criticamos las elecciones el estado ¿cómo se convierte esa fuerza? es una pregunta que con Hugo se discuta con mucha frecuencia ¿cómo se convierte eso en alternativa de lo que tenemos un congreso que no sirve tenemos un estado que es como es tenemos partidos que no están enchufados ni siquiera incluido el mío con esa vitalidad no sé si usted no lo considera también como un eje que merece una atención muy específica si no yo voy a cambiar de de profesión si su cuestión me parece bastante lamentable porque hubo en los últimos 10-15 años dentro de los movimientos sociales la conciencia más y más definida más importante de la de la importancia justamente de este tipo de plan también y lo he visto por ejemplo en los foros sociales mundiales he podido trabajar soy miembro del del comité del comité internacional y he podido trabajar desde el principio con del foro al principio el foro ha sido muy antipolítico realmente no sin razón porque los movimientos políticos y los gobiernos han tenido la tendencia de de instrumentalizar los movimientos sociales en función de fines políticos realmente generalmente a corto paso por ejemplo en el foro o en los medios socialistas no sin razón totalmente los movimientos sociales han sido considerados como correas de transmisión de lo político a los a los grupos sociales pero no como una expresión de los grupos sociales para expresarse en el aspecto político y así la primera reacción en los foros que fueron que han tenido un papel muy importante para desarrollar una conciencia mundial estuve ahora en Túnez en marzo en el foro social mundial y hubo más de 50.000 personas eso fue muy importante para el mundo árabe en particular para tunecia y los movimientos sociales de esta región del mundo pero de hecho al principio hubo un rechazo de todo lo que es lo político y por ejemplo en el foro social mundial partido político no puede oponer actividades pueden estar presentes como individuos pero no como órganos ahora sí después de 10 años hubo una cierta evolución y la la conciencia que el campo político es fundamental y es importante no se puede hacer una reforma agraria si no si no hay un gobierno que lo decide la idea que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder en parte es justa pero en parte es también muy ilusoria y así el campo político es un campo absolutamente necesario para poder realizar los campos no es el único no es un monopolio pero es una parte esencial y pienso que debemos pensar a cómo relacionar los movimientos sociales con el campo político partidos y gobiernos por ejemplo lo hemos discutido eso en Brasil a un sitio del ALBA porque el ALBA ha propuesto una estructura donde los movimientos sociales tienen su lugar el Consejo de Jefes de Estados para las grandes orientaciones Consejo de Ministros para cada campo y Consejo de Movimientos Sociales y eso es una innovación es buena pero es muy importante para ver cómo articular los movimientos sociales con lo político ahora no hay evidentemente ningún misterio ni ningún secreto evidentemente que el campo político debe ser orientado sobre estas mismas consideraciones que hemos discutido si por ejemplo en países que se dicen progresistas y lo son en parte como Ecuador o Bolivia un problema como la consulta febia finalmente está desviada de su sentido fundamental eso es un problema es un problema así cómo redefinir el campo político cómo definirlo como justamente una parte de la construcción social que va a estar evidentemente la construcción no solamente de partidos políticos sino también de un Estado por lo menos en un periodo de transición cómo construir un Estado de transición hacia justamente un nuevo paradigma todos son problemas muy fundamentales y es verdad que sin un campo político que sea reforzado en función de nuevas orientaciones no vamos a poder realmente realizar todo lo que queremos como campeones del mundo en este sentido los zapatistas son una experiencia muy interesante porque a veces se han dicho los zapatistas no no quieren el poder no se interesan al poder y eso es totalmente falso se ingresan mucho al poder pero al poder construido desde abajo dicen no queremos no queremos tomar el poder como está hoy porque eso va destruido la parte tiene razón en otra parte han tenido posiciones frente a las elecciones nacionales que se puede discutir y discutir eso con el subcomandante Marcos hace algún tiempo todo el problema de la relación entre la región particular de Chiapas y México como Estado Nacional allí hay problemas que son que no se pueden que no se pueden ignorar si el hecho que ha propuesto por ejemplo la obsesión electoral hace 4 o 5 años ha tenido un impacto que puede ser puede haber sido bastante negativo porque en fin son discusiones que debemos sobre continuar pero solamente para decir si yo pienso que la construcción de de un campo político que sea orientado con las mismas las mismas orientaciones los mismos valores es muy importante no es fácil porque sabemos que la lógica de los sistemas políticos a veces son muy contradictorios con este tipo de orientación los vemos con muchos partidos que empezaron como partidos muy progresistas una vez que están en el poder y se transforman y se transforman también en partidos no solamente de reproducción del mismo sistema activo sino también de corrupción y de otros tipos de prácticas es 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 un problema de construcción y de formación justamente que debemos también perseguir muchísimas gracias que tal dos preguntas más para poder alguien más quisieras así y yo solamente también hacer una breve mire el factor educación es fundamental por ejemplo y no estoy no estoy hablando del sistema educativo estoy hablando de la profunda formación que requerimos los seres humanos casualmente para cambiar este mundo para ser ciudadanos para poder en realidad repensarnos en armonía con la naturaleza y con todos los otros seres vivientes y en todas las líneas que usted está señalando entonces creo que me parece a mí muy importante que en esas reflexiones el eje de las educaciones de la educación comunitaria de la educación en general necesariamente no tiene que tener un espacio porque no lo hace lo hace lo hace todo si es la educación comunitaria si es la educación en el espacio municipal es decir pero todo lo que usted nos ha planteado casualmente son aspectos de la educación que requerimos todos los seres humanos para poder avanzar hacia esta nueva humanidad que nosotros necesitamos que significa una educación permanente porque no se 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 Sí, compañero. ¿Cuál sería la alternativa frente a este modelo? ¿Cuál sería la alternativa? 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 si tienen éxito o los absorben la tendencia de absorber todas estas iniciativas locales, lo toleran si son pequeñas y no tienen mucho éxito económico el día que tienen éxito económico o deben desaparecer o deben ser absorvidos por el sistema por ejemplo, por ejemplo de los micro créditos ¿El tipo dice Bolivia? ¿Cómo? ¿El tipo dice Bolivia? Bueno, sí, es un ejemplo absolutamente de este tipo de visión ¿La política minera y económica de Correa? Sí, exactamente Así evidentemente las dificultades como imponer otra visión pero eso es una cuestión sin que organización social ¿no? Porque es un problema de relación de poder Si no hay un poder popular que se detrago ya que justamente encuentra puntos de convergencia podemos tener muchas diferencias de sobrello a los aspectos concretos o prácticos etcétera o de políticas etcétera pero lo importante es tener una convergencia sobre algunos puntos centrales que son la defensa del territorio la defensa del agua son puntos fundamentales para otro tipo de desarrollo otra manera de pensar en el desarrollo humano económico político social cultural etcétera y así la única manera es justamente de tener una convergencia de más grande número posible de movimientos sociales y de organizaciones que los apoyan para justamente tener una fuerza que permite de transformar y de cambiar porque si estamos totalmente divididos totalmente sin convergencia es tan fácil para el poder de dividir las luchas y de responder una lucha particular aquí una lucha particular allá etcétera es solamente el ejemplo más importante es el alca donde hubo la lucha contra el alca donde hubo una convergencia de movimientos sociales de movimientos políticos de iglesias de O&G etcétera y que finalmente ha constituido una fuerza suficiente para poder impedir que el proyecto se realiza como se había pensado claro no más de otras maneras pero por lo menos ustedes sí pero eso es un ejemplo de cómo una convergencia de fuerzas puede realmente tener un éxito y lo mismo vale justamente para la economía social cómo reunir con las iniciativas de economía social para apoyarse constituir bancos éticos etcétera una red de organizaciones de tipo económico que puede resistir contra la presión del capital que se mete que se está en el estado de fuerza y yo pienso que sí lo vemos en Europa ahora con la crisis y el capitalismo europeo hay algunas nuevas iniciativas y también que empiezan pero va a tener solamente un resultado si hay una convergencia que finalmente establece una nueva relación de fuerza eso eso es el capitalismo creo que nos sentimos bastante movilizados y probablemente que de esta reunión también retados para seguir repensando estas alternativas y lo interesante es que gracias también a la organización que promovió Nuri y usted se ha podido dar esta convergencia entre diferentes actores que así consideramos que debe ser la construcción en el Perú o en el país y sentimos que esta es una buena semilla para seguir discutiendo debatiendo tantas cosas que se nos quedan realmente en el intero pero estamos profundamente agradecidos de tu presencia François gracias Gracias.